Quiero darle la bienvenida a la maestra Rosario Muñoz, a Juan Fernando Abarca Reyes, licenciado en Derecho y a la maestra en Políticas Públicas y docente, Elizabeth Ann Roque. Quiero pues darles la bienvenida. Comenzamos con estos ejercicios desde el año pasado y ya no paramos. Y yo, como Rosario ya dijo que toma el reto este año, pues ya estamos en febrero. Ya luego nos va a dar el nuevo aniversario en este año con la intención de qué? Con la intención de dar información que pueda generar una mayor conciencia en toda la sociedad, en todas y todos. Y con esa conciencia mejorada a través de la información de especialistas y de testigos, con sus voces vivas, pues podamos también transformar nuestro actuar diario con temas que por desconocimiento, por ignorancia. Muchas veces, pues, no actuamos de la mejor manera. Este, Rosario, ¿cómo estás? Juan Fernando, ¿cómo estás? Y Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenidos, los tres. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, vamos a hablar, ¿cómo es correcto pronunciar Asperger? ¿Así? Así. Bueno. Hay diferencias. Primero, ¿qué es? Vamos a empezar por ahí. Para después hablar de las diferencias. Hemos hablado del autismo infinidad de veces. Ya podemos decir que bastantes. Pero, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger está dentro de lo que antes, de acuerdo al DSM-IV, que es un manual de psiquiatría de Norteamérica, regía, ¿sí? Lo que son los trastornos. En esa época, era lo que son los trastornos generalizados del desarrollo. Y había cinco tipos de trastornos. En este caso, estaba lo que es el trastorno de, bueno, era autismo, autismo clásico, trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? El no especificado, el síndrome de Asperger y, por supuesto, dice, estaba el no especificado en esa época. En 1995, el DSM-5, el DSM-4, perdón. Después... ¿De qué año estamos hablando más o menos? De 1995 es cuando ingresa el DSM-4. Ok. Digamos que estos conceptos se adhieren a este, pues, a este... Este manual. Este manual, sí. Ese manual, en ese manual podemos encontrar todos los criterios diagnósticos que utilizan los médicos. Claro. Para poder hacer... Diagnosticar. Exacto. De acuerdo. Un diagnóstico claro y preciso. Pero cambiaron las cosas. Pero cambiaron las cosas en el 2013. Ok. Sí. En el 2013 deja de funcionar el DSM-4 y llega el DSM-5. Y en el DSM-5 desaparecen esas, vamos a llamarle entidades, esos subgrupos que había de trastornos o síndromes. Y ahora algunos desaparecen del trastorno del espectro autista y otros... Se suman. Se quedan ahí como una sola entidad. Y en el DSM-5 ya no hay esa clasificación. En el DSM-5 hay lo que se conoce como el trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo está lo que es el TDH, el trastorno por déficit de atención, discapacidad intelectual, lo que es el trastorno de aprendizaje o del desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Están otros trastornos. Y dentro de esos trastornos está el trastorno del espectro autista, ¿sí? El Asperger es un tipo de autismo. Es un tipo de autismo. ¿Hay alguna diferencia o solamente es el nombre? Bueno, sí hay diferencia. ¿Por cuáles? Para aprender. Aquí como alumnos de Kinder 1, porque hemos hablado del autismo digamos en general. Podemos decir lo primero es que a partir del 2013 se desvanecen estas divisiones que había, clasificaciones, pero entonces el síndrome de Asperger es un tipo de autismo que tiene, ¿qué particularidad? Bueno, el autismo, el síndrome de Asperger pierde su propia identidad y ahora se encuentra dentro de lo que son los trastornos del espectro autista, ¿sí? Ok. Actualmente en el DSM-5. Porque el DSM-5 habla de lo que es un espectro, ¿sí? Y lo ve al autismo en niveles. Y muchos, de hecho muchos médicos dicen... ¿A qué hacen referencia cuando dicen al espectro? Ajá. A la variedad que puede haber de comportamientos, ¿sí? De sintomatologías o el nivel definitivamente de gravedad. Como a toda la gama que puede existir. Que nada es igual a otro. Y si pudiéramos dar alguna característica particular de Asperger, ¿cuál podríamos dar? Si es que la hay, Rosalía. Sí, sí. En el DSM-4 dejaba muy claro la diferencia. Hay una diferencia que es importante para mí, es el hecho de que las personas que están hoy, muchos médicos dicen, hoy es el autismo pero en el nivel 1. Así lo dicen los médicos. Y el nivel, bueno, son los niveles de apoyo que está requiriendo. Definitivamente la persona con síndrome de Asperger tiene menos necesidad de apoyos. Sí tienen algo en común, tanto el autismo como el síndrome de Asperger, que es el hecho de que tienen dificultades en la comunicación social, la forma en cómo se comunican, ¿sí? Y la otra son los comportamientos repetitivos, ¿sí? En los cuales puede haber esa diferencia, pero en cuestión de intensidad. Otra de las grandes diferencias es que las personas con síndrome de Asperger no tienen dificultades en la cuestión del habla. En la cuestión, sí hay un retraso, pero ellos se pueden comunicar a través de la palabra. Es decir, es como el nivel 1. Así lo dicen los médicos. Para que lo podamos entender, digamos, van a tener algunas características en menor intensidad. Exacto. ¿No? En menor intensidad. Ok. Voy a ir a una pausa y voy a regresar con Juan Fernando y con Elizabeth. Primero, antes de irme a la pausa. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Acérquense a los micrófonos, por favor. Voy a ir a una pausa porque ya no quiero interrumpirlos. Me quiero ir directo con ustedes. ¿De acuerdo? Voy a ir a la pausa y regreso muy, muy pronto. Súper. Pues ellos son, este, prueba fehaciente de, este, esa gran diferencia. Claro, 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 claro. ¿Y también fueron diagnosticados? Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Es que es información muy importante. La gente no sabe. Sí. Nos falta. Mucho, mucho. Yo por eso amo, amo, amo cuando vienen. Porque pienso en la gente que no supo, pienso en la gente que no tuvo la información, ¿no? Hay gente cómo se la pasaron. Sí. Y la sociedad debe saber, este, debe tener el conocimiento, pues para poder entender. Sí. Hace ratito, este, allá afuera estaba diciendo, Elizabeth, fue, es más difícil, dice, la primaria, la secundaria y la prepa que la universidad. Y bueno, ella habla desde su experiencia. Claro. Para ella fue difícil, me imagino, por el hecho de cómo la abordaron y por ese desconocimiento que hubo quizá a su alrededor. Y entonces, al no poder comprender la razón de esos comportamientos, es por ello que ella piensa que esos periodos escolares fueron difíciles. Claro, por supuesto. Mira, de entrada, cualquiera, cualquier persona que se sienta incomprendida ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene un tema, ¿no? Sí. Y para todos, para todas. Vamos a regresar. Sí. Diez de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Ahora sí. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Platícame, corazón, un poco de ti. ¿Cómo es que llegas al diagnóstico de Asperger? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viviste en esta primera etapa? Primero de diagnóstico. De diagnóstico. Pues, yo, pues, estaba estudiando la escuela y ya estaba, este, cursando, este, mi estadía. Ajá. Y yo, este, y yo dije, o sea, yo, yo, yo desde niña, o sea, tenía muchos problemas para socializar con los compañeros. Es más, nunca hablaba con los compañeros, excepto que en la secundaria, pues, al final, este, pero ya, ya para terminar la secundaria todo salió bien. Pero la prepa, sobre todo, solo tuve un amigo y unos tres, pero eso ya fue, pues, después, no fue, no fue luego, luego que entré a la prepa. O sea, ¿tú sentías que no podías relacionarte bien con las personas? No, no, sí sentía que, que no podía relacionarme bien con ellas. ¿Y lo hablaste con alguien, Elizabeth? Primero, este, lo hablé con mi mamá. Le dije, oye, mamá, es que, es que yo no tengo amigos, yo, yo no socializo. Es más, yo cursé una materia en la prepa, que, que esa materia no es que fuera difícil, solo que necesitabas, la maestra, pon, tú evaluaba a cinco personas, pero el resto ya no las evaluaba. Entonces, como esa materia tenía que ver con lecturas, expresión oral, pues, yo como que no, no sabía, se me dificultaba y, pues, tuve problemas, porque sí, sí terminé reprobando la materia. Pues, ya fue cuando mi mamá, pues, habló con el director y le dijo que, pues, yo era una persona especial, aunque, no sé, a mi mamá le llegó una información, no sé cómo ella la descubrió, que hablaba sobre el síndrome de Asperger. ¿Y a qué edad te hicieron el diagnóstico, Elizabeth? Eso ya fue en el 2018. ¿Hace cinco años? Hace cinco años, porque yo tenía, pues, comportamientos raros y, 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 y lo que yo hago es, hablo sola mucho, todo el tiempo, y no lo puedo controlar. Y eso hace que mucha gente se aleje. ¿Y, y? ¿Qué edad tienes ahora? Veintisiete. Veintisiete años. Hoy cumplo veintisiete. ¡Hoy cumple veintisiete! ¡Por Dios! Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Elizabeth, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! De hecho, hoy se van a comer estos chicos. Pues sí. Tienen un grupo de jóvenes con esta condición y se van a comer. Me parece muy, pero muy, muy bien. Voy a regresar con Elizabeth en unos segunditos. Yo quiero que me hables de ti, este, Juan Fernando. Bienvenido. Un poco dirigido hacia el mismo punto. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías? ¿Qué te cuestionabas? ¿Qué no entendías? Este, sí. Bueno, en mi caso yo recibí el diagnóstico de manera un poco tardía, hasta la edad de veintiséis años. ¿Cuántos tienes ahora? Tengo edad de treinta y cuatro. Y, pues bueno, en mi caso personal, hasta cierto punto muy similar. Yo, este, de pequeño siempre tuve problemas de interacción. Tuve muchos problemas de impulsividad. De hecho, recuerdo que mis padres, siendo pequeños, este, pues me llevaron a consulta psiquiátrica, consulta psicológica. Sin embargo, no encontraron, quizá las personas a las que fui, pues no encontraron el diagnóstico adecuado. Simplemente me diagnosticaron ciertos problemas emocionales. Y, pues para no ser tan larga la historia, yo... ¿Te medicaron en algún momento? Sí, me medicaron de pequeño, a la edad de, no recuerdo, aproximadamente ocho o nueve años. Y, pues bueno, ya siendo un poco más grande, este, teniendo una edad un poco más, digamos, siendo estudiante universitario, pues me vi dando cuenta que ciertos comportamientos míos no encajaban en problemas emocionales generales. Un ejemplo de ello es que, pues yo, en mi caso personal, siempre he tenido problemas para interacción. Y mis compañeros siempre me decían que cómo era posible que tendría problemas para hablar con las demás personas. Y era muy bueno exponiendo. O sea, es una conducta que no encaja en una persona tímida general. Es un patrón que no encaja. ¿Cómo es posible que pueda hablar bien en público exponiendo? Y en lo corto, ¿no? Ajá, en lo corto, ¿no? Entonces, toda esa serie de situaciones, pues me hicieron que empezar a investigar. Ya siendo más adulto, pues tuve que empezar a trabajar sin tener el diagnóstico. Y fue siendo adulto que empecé a buscar apoyo. Primero, una vez más fui a tratamiento psiquiátrico, me volvieron a medicar. Después seguí buscando apoyo hasta que a la edad de 26 años, pues fui a dar, este, este, con una terapia psicológica, este, particular. Y fue ahí donde me manejé. ¿Aquí en Acapulco? No, yo soy originario del municipio de Tecpan de Galeano. ¿Eres de Tecpan? Sí. Puro Costa Grande. Puro Costa Grande, exactamente. Ok. Y pues fue ahí tras un largo proceso que encontré el diagnóstico. Ahora, el reto mayor de ese, de ese tiempo, antes del diagnóstico, tu reto mayor, ¿cuál fue? Este, pues siempre ha sido la parte de integración social. Primero, en la parte escolar, este, yo la verdad, pues siempre en la parte escolar me destaque, digamos, en los conocimientos. Entonces, siempre, pues tuve buenas calificaciones, siempre destaque, más sin embargo, al momento de interactuar o de integrarme a las actividades sociales es donde tenía problemas. Oye, este, Juan Fernando, dime algo. ¿Y qué es lo que más disfrutabas? ¿Qué es lo que tus sentimientos, tus emociones, tu cuerpo disfrutaban? Eh, al momento de siendo estudiante. Ajá. Pues a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado aprender, la verdad, yo siempre he tenido una mente curiosa. Pero a mí me gusta más, este, investigar o aprender en solitario, que ahora sí que tener una interacción con las demás personas. Eso te llenaba, porque también hay que entender, pues lo que les da, digamos, plenitud, ¿no? Por un lado, a lo mejor sí, la interacción social en corto no, pero te gusta leer, te gusta investigar, a ti, en solitario, digamos. Eso lo disfrutas hasta ahora. Sí, ese es correcto. Ok, ahora, Elizabeth, voy a regresar contigo. Desde que hicieron el diagnóstico para ti, ¿sentiste que hubo algún alivio, alguna mejoría, más herramientas para poder abrirte más en tu sentir? Cuando me dieron el diagnóstico, salí diagnosticada con autismo grado 1. Ajá, y yo, pues, al principio no entendía por qué dije, este, yo antes tenía entendido que las personas con Asperger no estaban tan afectadas como lo era una persona con autismo, autismo. Pero creo que, por lo que yo tengo entendido, ciertos trastornos como el Asperger, el síndrome de Rett, pues ya quedaron dentro de lo que es el autismo. Entonces, yo dije, no, pues, yo, yo quise que me hicieran el diagnóstico para ver si era verdad que tenía eso. ¿Eso te dio tranquilidad, Elizabeth? Sí, porque algunos, algunos decían que tal vez tenía otra cosa, esquizofrenia, paranoia, a lo mejor, y yo ya estaba asustada, dije, abuela, hay que ir con este neuropsiquiatra. Pero primero, sufrimos mucho porque lo estábamos haciendo en el hospital del Issste, y el neurólogo nos dio ciertos pasos. Van a hacer estos pasos, después van a ir con el psiquiatra, y después van a ir con una psicóloga, y nos dio ahí pasos. Pero cuando fuimos en el hospital del Issste, este, nos ponían muchos pretextos para no atendernos, nos dejaban esperando. Fuimos dos, dos a tres veces al Issste a las siete de la mañana, y no, no nos atendían. Tuve que, este, recuerdo que yo, este, tenía clases y tuve que, pues, no asistir a clases. Y nos sentarte a la clase. Ajá, pero no, no funcionó porque, porque íbamos y, 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 no se presentó el médico, tienen que esperar que vuelvan a venir. A ver, yo aquí voy a, a levantar mi voz. Eh, sean responsables con lo que les toca. porque es una falta de respeto tremenda que alguien pierda su tiempo no porque quiera, porque necesita un diagnóstico, un estudio todas las profesiones son importantes pero las de la salud son las más importantes porque tienen que ver con la vida entonces también hay que hacer los llamados necesarios aquí lo hemos hecho y yo mientras pueda lo seguiré haciendo con un afán de sumar, de generar conciencia porque a veces no escuchamos los testimonios de las personas y hasta que los escuchamos entendemos y decimos claro o sea saben la angustia de no saber, no un año, 20 años no saber qué tienes, tener cinco diagnósticos distintos y no darle entonces no sólo el tema de la vocación de servicio de los servidores sino un tema de humanismo esto tiene que ver con ser humano con el otro, con la otra entonces qué bueno que lo dices Elizabeth, para que la gente sepa que a lo mejor para un médico puede ser pues me puede esperar un día sí, pero viene esperando 20 o sea y se mueve todo para una cita médica y que no llegue alguien pues no está bien y ya saben, ya me conocen entonces yo no puedo no decirlo con amor, con respeto y también para que nos pongamos a pensar no sólo los médicos sino la sociedad cómo estamos actuando con estas personas que tienen una condición distinta a la nuestra no mala ni buena distinta a la nuestra porque si algo he aprendido del autismo es que son somos distintos esa es una máxima que no puedo escapar Elizabeth, ¿cómo te sientes ahora? pues mejor porque porque ese diagnóstico ya no fue en el Issste ya dejamos de hacer ese proceso y mi abuelita me dijo vamos a hacerlo de manera particular con una psicóloga y ya lo hicimos de manera particular ¿y sientes que has avanzado en tu sentir en el tiempo del diagnóstico para acá? pues honestamente sí porque he aprendido a desenvolverme he aprendido a desenvolverme y de alguna manera la universidad me ayudó mucho porque empecé a interactuar empecé a relacionarme con algunos compañeros ya sea de mi grupo o de otros salones y sí ya no fue como en la prepa como en la primaria la secundaria fue mejor fue mejor podría ser y ya este y va a ir mejor cada vez vas a ver que va a ir mejor cada vez porque ya hasta puedo desenvolverme cuando yo cuando yo le trabajo a un cliente yo le explico y le digo es así es así es así y tú Juan Fernando ahora ¿cómo estás? pues ¿cuál es tu reto mayor ahora? bueno contestando la pregunta creo que pues en mi caso pues he tratado de trascender muchas cosas ¿no? yo en cuanto a mi diagnóstico pues tuve una pasarela de diagnósticos tanto por parte del médico muchas de ellas emocionales de distimia trastorno de ansiedad estuve medicado medicamentos que realmente considero que no me ayudaron después un rollo de autodiagnóstico personal yo solo que ansiedad social que como digo no encajaba realmente pero bueno cuando consigo mi diagnóstico pues me doy cuenta de ciertas cosas obviamente pues este cuando te dicen que eres o como te dicen que eres un tú tienes un tipo de estereotipo y sobre todo que es una cuestión que no es tan difícil de comprender y creo que mi propia condición pues ha sido un proceso de irla descubriendo ¿no? porque me voy dando cuenta que ciertas cosas puedo hacerlas pero quizás no igual que las demás personas entonces pues esto ha sido un proceso de autoentenderme en mi caso personal pues es un reto principal este yo vivo solo actualmente de hecho tengo que trabajar en un lugar donde no donde soy originario un poco retirado de mi familia y esto pues ha sido un proceso ¿no? el hecho de ser independiente totalmente el hecho de poder tener que realizar ciertas actividades el hecho de tener que socializar aunque sea lo mínimo sé que quizás en el fondo no voy a poder socializar como el resto de las personas pero tener que al menos que socializar lo mismo ¿me dejas ir a una pausa? voy a ir a una pausa y me voy a robar dos minutos del siguiente bloque quiero que vayan pensando en un mensaje que le quieran dar a la sociedad a la gente que hoy nos está escuchando ¿qué les dirían? 30 segundos 30 segundos y 30 segundos ¿vale? vamos a una pausa y regresamos son las 11 en punto estamos ya de vuelta estamos de vuelta son las 11 de la mañana con 3 minutos ¿qué le dirían a la gente? para terminar comienzo contigo Juan Fernando tu mensaje final ok simplemente sencillamente pues que esto es una realidad y pues que está presente en la sociedad y lo digo porque pues he recibido tristemente comentarios desde que digo que soy autista y me dicen tú no eres tú no encajas con lo que dicen y pues y pues por parte de quienes estamos que es un proceso como lo digo de entrañar y autoconocimiento y de saber lo que somos ¿no? y para la sociedad igual pues tratar de abrir ese espacio para las personas que están en esta condición y pues es todo muchas gracias Elizabeth que es aparte diseñadora gráfica y que tiene su página búsquenla escualo azul en redes que diseña muy lindo ya me dijeron ¿cuál sería tu mensaje completo corazón? pues yo desde desde todo lo que estoy viviendo desde todo lo que estoy viendo el mundo el mundo ya está muy dividido ya muchas personas no están contentas con lo que tienen o al menos no valoran lo que tienen y este y ahorita el mundo está dividido entonces ahorita yo este yo he aprendido he visto más allá de la condición y pues pues a este pues este mundo pues mientras esté este mundo este puede que muchas personas ya no cambien ya no ya no decidan cambiar porque algunas personas ya lamentablemente perdieron la conciencia ya no piensan están ahorita algunas modas que 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 no sé de dónde las inventó la humanidad y y también está lo de la inteligencia artificial y también hay muchas otras cosas que ya sé que pues algunos ya hasta piensan que la tierra es en forma de rosquilla y no es en forma de rosquilla entonces yo siento que ya la humanidad perdió la cabeza y y ajá y y bueno yo siento que ahorita pues ya no importa si tenemos Asperger o no lo tenemos porque el mundo ya se está acabando el mundo ya está dividido eso es lo que yo tengo que decirle a las personas está bien que lo digas y yo agregaría yo agregaría sí es así eh hay una falta de conciencia pero yo agregaría la la esperanza no si hay esperanza la yo agregaría la esperanza de escuchar a personas como tú para la reflexión porque mientras haya vida hay transformación y aunque estamos muy perdidos podemos encontrar el camino eso creo que que lo tenemos que decir tu mensaje final Rosario querida bueno definitivamente aquí que si es síndrome de Asperger que si es trastorno del espectro autista que como sociedad no nos debe interesar que condiciones lo que nos debe interesar es hablar del ser humano y que como nosotros podemos contribuir para que todos nos podamos sentir a gusto si en este caso y si nos encontramos en la vida con alguien que tiene algún diagnóstico como este pues hay que tratar de comprenderlos para poderlos apoyar recuérdales tu número y la dirección por favor estamos en familias azules por el autismo acapulco en las redes sociales tenemos un grupo de whatsapp y estamos para eso para informar capacitar orientar y bueno ojalá que puedan este puedan ahí hacer algo por todos en este caso y hay un eslogan que es a nivel internacional y que dice nada de nosotros sin nosotros y nosotros aquí en familias azules le hemos cambiado un poquito que dice nada de ellos sin ellos o sea que siempre cuando hablemos de esta condición siempre partamos de sus necesidades claro no de las nuestras exacto que no yo no yo yo no 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 no